¿Veis el agarradito que hay ahí abajo, no? Le bajo el fuego. Y ahora voy a aprovechar que la verdura, cuando la he hecho, tiene un poquito de agua siempre. Pues con ese agua vamos a aprovechar ese agarradito. He bajado el fuego. ¿Lo veis ahí? Pues vamos a empezar. Mirad, vamos a echar en orden la cebolla. Que ahora vais a ver cómo va a coger un color oscuro. Eso es, ese colorcito oscuro es sabor, ese sabor que tiene la cacerola. Vamos a echar el puerro. Y todavía no he hecho la zanahoria. Voy a esperar porque os voy a mostrar la base de la sartén, lo que le vamos a hacer. Bajáis fuego y vais moviendo. Yo no estoy rascando el fondo, ¿eh? Simplemente voy moviendo la verdurita. La verdurita, la verdurita. Y poco a poco, ¿veis cómo la verdura va cogiendo un color oscurito? Y el agarradito se va suavizando. Pero es importante bajar la temperatura. O, si queréis, más rápido, se le echa un poquito de tomate, un poquito de ácido. Pero en este caso, como la receta no lleva todates, mirad. Hemos bajado fuego. Estoy moviendo, moviendo verdurita. La verdurita tiene un color completamente diferente al crudo. Y ya, ¿veis la base de la cacerola? Limpia. Y esto vale en la cacerola, en las sartenes. Cada vez que os pase eso, aprovecharlo. Convertir en la cocina lo que es un inconveniente. O, cuidado, que es un contratiempo, lo convertís en una virtud, que es sabor. Y ya sabéis, es que es un endroit contemporáneo. Y ya sabéis decirnos Hourny. ...y ya sabéis sino 정상을.